Muy buenas chavales y bienvenidos una vez más, vamos a hacer un vídeo super rápido sobre cómo podéis conseguir cualquier Pokémon al 100% totalmente legal con el objeto que queráis y podéis repetir este proceso tantas veces como queráis Lo primero que necesitáis es una cuenta de Discord, podéis crearos una como he hecho yo y lo siguiente que tenéis que hacer es acceder al enlace que voy a dejar en la descripción, a este Permitirme primero abandonar el servidor para que lo veáis de cero le dais aquí y os envía directamente al servidor, os unéis al servidor, lo siguiente que tenéis que hacer aquí abajo os va a aparecer verificar vuestro número de teléfono, metéis un número de teléfono al que tengáis acceso os envía un código y lo verificáis, lo siguiente va a ser copiar esto, lo ponéis aquí y listo ya tenéis acceso a todo el contenido del servidor, lo siguiente es seleccionar un bot, tenéis cuatro bots diferentes estos dos actualmente van algo mal, bueno de hecho estos tres actualmente van mal, este no contesta el bot este iba bien pero ahora lo está utilizando para la raid, así que han pasado la gente aquí y este no contesta mucho, así que vamos a este si entráis en un bot y veis que nos funciona, abandonáis el grupo, abandonáis el servidor, volvéis a entrar y seleccionáis otro bot vale, una vez que estamos en Mithark Bot, lo siguiente, bueno el bot que hayáis seleccionado, en mi caso Mithark lo siguiente que tenéis que hacer es pedir vuestro Pokémon, para ello es muy sencillo creáis un Pokémon, podéis hacerlo con el Pokégex o podéis hacerlo con otras páginas que queráis, por ejemplo con el Pokéshadow en este que no sé ahora por qué me parece esto, pero da completamente igual, vais aquí madre mía, ya no sé ni tocar los botones, vale, vamos a hacer un un nuevo Pokémon, un Team, lo que sea Add Pokémon y aquí pues podéis seleccionar vuestro Pokémon, vale, el que queráis y una vez que lo tenéis, simplemente tenéis que copiar o importar, exportar y aquí os va a decir las cosas, vale, pues vamos a ponerle este, vamos a libero, vamos aquí, aquí, aquí y aquí esto vamos a dejarlo así y nada, cuando dais aquí ya os salen las cosas a mí no me gusta esto porque hay muchas cosas que no podéis hacer y proceder al Pokégex para el Pokégex yo tengo unos archivos con todos los Pokémon, vale, antes estaba en el grupo, ya no está en el grupo aquí tenéis todos los Pokémon del escudo y espada creados para que sean legales todos los que actualmente están en escudo y espada que están creados para que sean legales simplemente tenéis que seleccionar uno, podéis modificar alguna cosa y ya está si no, también podéis hacerlo de cero seleccionáis vuestro Pokémon y vais modificándole las cosas en los diferentes apartados hasta que aquí arriba ya no os dé ningún fallo por ejemplo, vamos a coger uno de aquí al azar que esté bien hecho, este bueno, otro que no sea el Pikachu con gorra que estos dan problemas Squirtle, este y aquí pues nada, podéis vamos a dar un repaso rápido, vale podéis poner el mote que queráis, el nivel que queráis la naturaleza el objeto, la habilidad la felicidad, el idioma del que queréis que venga esto es sobre 255 esto es sobre 100 pero no lo quiero en 100 porque si no, luego no puede evolucionar vamos a ponerlo en 15 por ejemplo aquí lo podéis poner Shiny si lo queréis quitar, le quitáis el Shiny y listo aquí el juego del origen el juego donde se ha encontrado este Pokémon y en que es algo legal lo podéis poner pues por ejemplo el propio escudo y espada porque no está en escudo y espada vale entonces pues Ultra Sol, Ultra Luna, lo que sea y un lugar de origen que sea legal que es que no sé dónde aparece este Pokémon ahora así que la hemos liado es que vamos a abrir esto otra vez si queréis saber si un Pokémon es legal o no vais a por ejemplo yo utilizo esta aquí en esta wiki tenéis todos los Pokémon y aquí pues podéis coger uno cualquiera y veis básicamente si es legal o no esto es todavía no bueno ahí voy a perder el bot pero no pasa nada por ejemplo cogemos Hirachi y aquí pues veis el sitio donde se ha encontrado el lugar de origen pues ir a un evento esto nada o del banco o trasfilo de videojuegos anteriores y demás bueno señor bot ya lo sé bueno básicamente creéis vuestro Pokémon vale como lo queráis tener una vez que lo tenéis que ya habéis puesto los sitios bien ya le habéis puesto aquí los IVs esto es sobre 2, 5, 2 lo máximo vale y lo máximo que podéis poner entre todo es 510 veis lo máximo que podéis repartir son 510 y estos son sobre 31 lo máximo si ponéis más pues os cambié la 31 si tiene Gigamax lo activáis si no, no y aquí el nivel de Dinamax que va a tener los movimientos lo mismo puede aprender todo lo que esté en verde y si no está en verde y hay algo que puede aprender por un disco una MT, una MO pues vais aquí y la seleccionáis y aquí los datos del entrenador de donde viene el Pokémon y nada una vez que ya lo tenéis y que esto os dice que es legal lo guardáis cogeis lo guardáis o lo exportáis desde aquí yo prefiero guardarlo porque es mejor enviarle esto que tiene más modificaciones dentro que enviarle simplemente lo otro así que nada guardamos esto yo en mi caso no lo voy a guardar porque ya está y vais al canal aquí al Mizaki Bot y con el Bot que estéis y lo seleccionáis vamos a seleccionar el que he utilizado para el Squirtle este y tenéis que poner el comando de vuestro Bot en este caso es el signo de interrogación y el traído metéis esto y le dais a subir y el Bot os dice vale se ha aceptado en 13 minutos más o menos tienes tu Pokémon ¿qué pasa en esos 13 minutos? pues también nos habla el Bot por privado vale vamos a quitar esto permitidme vale en los 13 minutos como habéis visto aquí os va a venir un código vale os va a venir aquí un código y tenéis que meter este código en vuestra Switch conectaros con él que ya os dice bueno me llamo Mizark y le pasáis un Pokémon cualquiera esto lo vamos a ver aquí rápido en un vídeo de este señor que es el creador de esto él aquí por ejemplo lo está esperando veis ya le ha llegado el código un poquito más para atrás por fin aquí veis él ya ha metido el código y pues nada busca como una persona normal en Link Trade y ya está esperas te va a venir el Bot te va a reconocer enseguida es rápido tarda 5 segundos como mucho no más si tenéis buena conexión y demás ahora si no os pilla la conexión pues nada y él nos dice bueno me llamo Solga León y ya está y que me pases un Pokémon tú le pasas un Pokémon cualquiera y él te pasa lo que tú le hayas pedido y en cuanto se acaba la comunicación pues él te avisa y si tú no estás para ese mismo momento como veis se va a cancelar el intercambio y te va a poner el motivo pues no se ha encontrado entrenador si te llega a hacer el intercambio te pone que se ha hecho el intercambio exitosamente con X entrenador y ya está y como veis yo aquí ya lo hice una vez que fueron 20 minutos para la prueba luego cogí el Pokémon y ahora pues lo he vuelto a hacer y tengo que esperar 13 minutos como veis aproximadamente entre 20 minutos media hora tenéis un Pokémon si queréis ver si queréis ver en qué posición estáis o cuánto tiempo os queda ponéis QS y el símbolo y os aparece pues yo me quedan estoy en la posición 11 es más o menos calcular si cada posición es más o menos un minuto es algo más de un minuto la posición 11 pues serían por ejemplo 10 minutos sí más o menos a partir de la posición de hecho aquí yo que vosotros ya tendré la consola preparada porque de la posición 7 para abajo va saltando si no encuentra gente como ha pasado conmigo a mí no me ha encontrado y va a saltar al siguiente directamente entonces pues a partir de la posición 7 incluso en la 10 ya tendríais que estar atentos con la consola para que os llegue el Pokémon y bueno no hay más que decir esto sería básicamente todo el vídeo si queréis un vídeo explicando el Pokégex en detalle lo traigo sin problemas si queréis que traiga estos archivos de todos los Pokémon porque ahora ya no están antes estaban aquí en el había aquí un apartado de archivos y estaban aquí ahora ya no están si queréis estos archivos me lo comentáis y lo pongo abajo en la descripción o en los comentarios pongo un enlace a Mega o lo que sea donde tenga todos estos archivos si queréis que traiga un vídeo hablando sobre la RAID porque este grupo o este grupo este servidor también hace RAID y tiene 20 bots tiene bots ahí para aburrir hace RAID y en la RAID te tocan los objetos multiplicados por 995 o sea está súper guay tú haces una RAID y busca un Pokémon y independientemente del Pokémon los objetos que tú consigas te van a dar un buen número o sea está está muy guapo está muy guapo bueno a veces el bot este por lo visto cae a ver tener en cuenta que entre que él hace lo que puede el pobre hombre y que Niantic pues también ataca bastante para que la gente no haga estas cosas pero todo esto él lo hace legal vale no es nada pirata está todo legal solo que bueno como todos los juegos y todas las cosas tienen sus puertas traseras sus huequecitos por los que te puedes meter y aprovechar no me voy a enrollar más que llevamos 10 minutos de vídeo espero que os haya gustado cualquier cosa en los comentarios lo ponéis preguntáis como veis es súper sencillo aprovecharlo ahora que funciona y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y nos vemos y nos vemos